Hola, ¿cómo están? Te saluda rapidito aquí Patricia Cátara de Trofología Healthy Choice y solamente quiero compartirte una deliciosa ensalada con un aderezo espectacular que acabo de ver y que espero que les guste. Vamos a ver el escenario y ya saben, por un mundo más saludable, ya saben qué cenar, si no saben qué cenar, corran a comprar los ingredientes y lo mejor de lo mejor es un alimento con vida y lleno de sabor. Vamos a ver qué tal. Aquí está, pues ya llegamos al escenario, miren qué delicia, son hojas de lechugas, ayer las que compré eran tres variedades de lechuga, le estoy poniendo pimiento cortadito, tomatitos cherry y rabanitos. Los rabanitos me gusta remojarlos un rato en limón, así se desfleman y se les quita lo picocito y también ahí puse los tomates cherry, pero lo que va a decorar esta deliciosa ensalada es este aderezo que acabo de preparar a base de cacahuate. Vean la consistencia cremosa, sin lácteos y sin cacahuates procesados, ni salados, ni tostados, estos los compro así crudos, los paso a tostar un poquitito y luego les quito la cascarita para pasarlos por un blender, por un procesador de alimentos y bueno, en el texto viene la receta, pero básicamente lleva cacahuate, limón, sal de mar o sal rosada, un toque de miel de abeja y un poco de vinagre de manzana con aceite de ajonjolí. Lleva jugo de naranja pero no tenía, así que solamente lo disfrutamos de esta manera y es algo así completito más para una deliciosa cena, un poco de aderezo, del aderezo también hay que cuidar las cantidades, no se trata de ponerle todo el frasquito a la ensalada y voilà. Siempre es más fácil hacer algo delicioso así fresco cuando ya lo tienes lavado y desinfectado, mira qué fácil es, ya están aquí las hojitas, ya están mis rabanitos y solamente pico, pongo en el plato, desflemo y no hay pretextos. Es mi invitación para que tengas todo a la mano, te organizes y sin ninguna excusa tú puedes disfrutar este delicioso platillo. Me despido, que estén muy bien y nos vemos en el próximo video, también con más ideas, siempre ya saben cómo pueden tener más ideas, pues aquí en mi recetario alcalino que tiene más de 80 recetas de ensaladas y jugos. Estos son, este es un compendio que he hecho a lo largo de 5 años que llevo en este ambiente alcalino, fotos a todo color, breves descripciones para que rápido prepares alimentos muy comunes de encontrar en cualquier parte del mundo, cambiarán del nombre y una pequeña introducción a lo que es trofología, que es lo que me gusta de esta especialidad, pues que aprendo a seleccionar, a preparar, a saber combinar y a dosificar mis alimentos. Eso es trofología, no es la, este, no es una ciencia culta, solamente es volver a lo natural y estos son mis, los programas que recomiendo. El programa de salud total en 90 días es un instructivo, es un protocolo de alimentos alcalinizantes que tú puedes seguir, que tú puedes seguir las recetas muy fácil con información que te lleva de la mano, lo que te puede pasar, la lista de compras, terapias alternativas, cómo organizarte, tu lista, más lista de compras y todo bien fácil. Si quieres realmente cambiar tu vida, tu salud, tu organismo, tu energía, el sueño, mejorarlo y tener todo el día disfrutando de la vida, te invito a que te integres a cualquier programa o que puedas adquirir algún recetario y también, pues, seguirme en mis redes sociales, aquí en Facebook, en mi fanpage trofología, Healthy Choice, o también en mi canal de YouTube, Patricia Alcántara. Entonces, no hay pretextos. Me despido porque, pues, el hambre es, este, está llamando a mi puerta. Nos vemos, hasta la próxima. Bye.